En el vídeo de hoy te voy a trasladar los conocimientos suficientes para entender qué hacen estos protocolos, el SSL y el TLS, sus diversas aplicaciones y qué es un certificado SSL-TLS para la navegación web, que es el uso de largo más extendido en todos los ordenadores, computadoras, portátiles, teléfonos móviles, etcétera. Te aseguro que tras ver este vídeo vas a tener mayor conocimiento y control sobre cómo te comunicas en internet con unas y otras páginas. Ah, y quédate hasta el final que hay cuatro cosas que te van a interesar mucho. Dicho eso, comenzamos. Si es tu primera vez aquí en este canal, asegúrate de suscribirte y dale sin falta a la campanilla que hay a su derecha para acceder a más vídeos como este. Al lío. De este vídeo no esperes que te vaya a soltar una chapa, una tertulia o speech larguísimo, denso, espeso o aburrido. No. Voy a lo práctico. Verás como sin esfuerzo te quedas con los conceptos y entiendes los usos que se le pueden dar a estos protocolos. ¿Qué es SSL y TSL y sus diferencias? Explicado para todos los públicos. Empiezo por el final. Vamos a ver las diferencias porque así creo que lo vas a entender mejor. TLS es la versión más nueva y actualizada de SSL. Ya está. Quédate con eso. Punto. Es decir, que el protocolo SSL, según avanzaba, mejoraba, aumentaba el rendimiento y corregía errores, con el incremento de las versiones, hubo un momento que en vez de incrementar el código de versión, pasó a llamarse TLS. Tal cual. Sencillo, ¿no? Pues es con lo que quiero que te quedes, sin tener que ahondar más en ello. Punto. ¿Y qué es, por tanto, SSL y TLS? Sencillísimo. Son protocolos empleados para cifrar las comunicaciones entre dos sistemas, siempre que se considere que un entorno es poco seguro. Conceptualmente es como lo que ocurre con una VPN, cuyo vídeo donde te explico todo de manera sencilla te lo dejo aquí arriba. Es decir, con SSL y TLS logramos una mayor seguridad y privacidad en las comunicaciones y en los datos que se intercambian entre dos sistemas. Se siguen empleando ambas palabras porque todavía SSL tiene vigencia en algunos y otros sistemas, aunque ya de por sí es obsoleto. ¿Quieres que te explique su historia, avances y demás cuestiones? ¿No? Pues ya está. Seguimos. Hay que ser prácticos porque quiero que la información sea útil. Voy a explicarte los usos más comunes y que afectan a la gran mayoría de las personas a nivel personal y profesional. Segurísimo que os suenan casi todos. Estos protocolos sirven para 1. Para securizar las transacciones llevadas a cabo mediante tarjetas de crédito o débito, por ejemplo. 2. Para la comunicación entre servidores, haciendo uso de TLS. Se comunican de manera segura entre ellos. 3. SSL y TLS también puede securizar las comunicaciones entre bases de datos de tu empresa, por ejemplo, dentro de la red o entre aplicaciones también. 4. SSL y TLS. Se emplea para securizar el acceso a cuentas de usuarios, grupos administrativos y demás cuentas y recursos del directorio activo de los servidores Windows. 5. Quinto uso que se le suelen dar a estos protocolos. También se emplean, mediante un certificado SSL y TLS, en la comunicación entre Outlook u otros clientes de correo electrónico y el servidor de correo electrónico de Microsoft, llamado Exchange. Otro uso para entornos de actualizaciones, como Windows Update. Adobe también lo empleaba, instalándolo en el servidor, servidores donde se encontraban estas actualizaciones, asegurando la comunicación con los sistemas que recibían esas actualizaciones. En el lado del cliente, es decir, instalándolo en nuestra parte. También podemos emplear un certificado SSL, TLS, para confirmar oficialmente nuestra identidad, aplicando privacidad ante unos y otros sistemas. Otro uso en las redes Wi-Fi también. Se ha venido utilizando este protocolo, incrementando la seguridad y la autenticación en los puntos de acceso, routers, etcétera. Haciendo uso del protocolo TLS en eAppTLS. Otro sitio donde las habrás visto, en las VPN. Entre los métodos existentes para securizar las comunicaciones mediante VPN, está el SSL-VPN. Y por no extenderme más, en la navegación web, que es la que te voy a explicar ahora mismo. Antes de continuar, recuerda que puedes dejar tu comentario aquí abajo, con cualquier duda o cuestión relativa a lo que te estoy exponiendo. Y si de paso te suscribes y le das a la campanita de la derecha, genial. Desprendiéndose del último uso, ahora te comento lo que es un certificado SSL-TLS. Es un archivo de texto, como el que te pongo aquí a mi lado, que obtendrás de manera gratuita o mediante pago previo, de una autoridad certificadora, demostrando previamente que es tuyo el dominio, etcétera, etcétera. Lo estoy simplificando mucho, ya que realmente te mandan algunos archivos y datos adicionales. Pero no te preocupes por ello, porque siempre hay, o casi siempre hay, instrucciones con el paso a paso detallado de cómo implementarlo, introducirlo, instalarlo y desplegarlo en tu servidor o en unos y otros entornos. Suelen ser procesos sencillísimos, pero que no tienen sentido que los detalle aquí, porque varían de unos sistemas a otros. Sigo, vamos a ver. Decirte que la manera correcta de llamarlo es así, certificado SSL-TLS. Y no solo certificado SSL. Aún así, por la inercia, herencia o conveniencia, o por ser un término más habitual o común, se seguirá escribiendo certificado SSL a secas, en muchos sitios, aunque no es del todo correcto. Tras todo lo que te he trasladado hasta ahora, deducirás, y si no te lo cuento yo, que para eso estoy aquí, que un certificado SSL-TLS, para la navegación web, se emplea para hacer más segura la conexión entre tu navegador y el servidor o página web que estés visitando. Es decir, que todo lo que se traslade entre tu navegador y la página web que estés visitando va de manera cifrada. ¿Cómo sabes si lo que estás intercambiando con una página web sea tu nombre y apellidos, al rellenar un formulario, sean tus datos bancarios, tu compra online, etc.? ¿Está cifrado? ¿Está securizado? Pues porque verás un candado cerrado en la interfaz de tu navegador antes de la URL, a la izquierda de la URL. La URL es la dirección de la página web que estás visitando, como puede ser www.google.com. Y dicho lo anterior, me voy ya a lo que es el protocolo, el concepto HTTPS. Muy sencillo también. HTTPS no es ni más ni menos que el protocolo seguro, de ahí viene la S, final. Protocolo seguro para la navegación por internet. Es decir, la combinación del protocolo HTTP y SSL-TLS. Cuando veas, por tanto, en una web el candado cerrado y que pone HTTPS, seguido de la dirección de la página web, sabrás que estás ante una web segura. Y ojo, que una web sea segura no lo estableces tú o yo, como clientes, no. Es el proveedor del servicio, el dueño de la página web, quien implementa el certificado SSL-TLS en sus servidores. Por ejemplo, en los servidores backend o en el servidor proxy inverso que tenga desplegado. De lo que es un servidor proxy inverso y sus usos, porque tiene varios, ya hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba. A grandes rasgos, ¿cómo funciona el proceso? Tú, como visitante de una web, sea del tipo que sea la web, tu navegador, lo primero que hará será buscar el certificado SSL-TLS del sitio web. Tu navegador y servidor hablan entre ellos y se intercambian la información correspondiente para confirmar la integridad, validez, vigencia, el emisor de ese certificado y así autenticar al servidor. Es decir, que el navegador dice, confío en él, está verificado por una autoridad certificadora, entre otras cosas, y por lo tanto establecen la comunicación. Hecho lo anterior correctamente, se crea un canal cifrado entre tu navegador y el servidor, y la URL adquiere el candado cerrado y el HTTPS, y listo, a navegar de forma segura. Para no liar ni complicar mucho más el vídeo, los tipos de cifrado, claves públicas y privadas y demás cuestiones, lo dejo para otra ocasión. De todas formas, si eres curioso o curiosa y quieres ver los datos del certificado del servidor o página web que estés visitando, ahora mismo, que será, por ejemplo, YouTube, puedes verlo haciendo clic en el candado cerrado a la izquierda de la URL y luego accedes a más información, de esa conexión segura. Verás información del certificado como, por ejemplo, su periodo de validez, el nombre de la autoridad certificadora que se lo emitió, la firma digital de la autoridad certificadora cifrada, con su llave privada, etc. Y para terminar, como no, mis recomendaciones. La primera, asegúrate de tener tu navegador actualizado a la última versión para poder emplear los últimos protocolos de cifrado. Por mucho que el servidor web que visitas tenga el certificado con la última versión de TLS, si tu navegador que está desactualizado no lo soporta, no podrá securizarse correctamente la conexión. Segunda recomendación, evita hacer uso de dispositivos que no sean tuyos, o conectarte a redes públicas, sea por cable o por Wi-Fi. Sobre todo si vas a realizar pagos por internet, gestiones con tu banco, intercambio de información confidencial, etc. Ojito con eso. Estos protocolos pueden disponer de vulnerabilidades. Recuerda que siempre digo que todo sistema es vulnerable de una u otra manera, ahora o más tarde en el tiempo. Aquí te recomiendo para este punto que utilices, en estas situaciones, aplicaciones de VPN. Tercera recomendación, instala un antivirus y procura mantenerlo actualizado, sobre todo por posibles malware que pueden atacar al navegador o a otros servicios de tu sistema. Sobre qué es el malware, el virus informático, qué es un antivirus, qué es un antimalware. Ya hice un vídeo muy básico que te dejo aquí arriba por si le quieres echar un ojo. Cuarta recomendación, cuando utilices HTTPS, verifica la vigencia del certificado que emplea, tal y como te he comentado justo antes de las recomendaciones. Esto lo puedes hacer observando el apartado del periodo de validez del mismo. Si has disfrutado y aprendido con este vídeo, suscríbete y dale sin falta a la campanita que hay a su derecha para formar parte de esta gran comunidad. Y si te ha gustado el vídeo y su contenido, no olvides también darle al like, darle bien fuerte hasta que se ponga azul. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo.